¡Hola chicos! Llega la Navidad y llega un momento muy especial, sobre todo si sos anfitrión y te gusta ser anfitrión, ¿cómo preparamos la mesa navideña? Le damos la bienvenida a Anita Rusich. ¡Bravo Anita! ¡Genia! Hola hermosa, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. A mí me gusta ser anfitriona, no siempre, no tan seguido, pero la mesa de vez en cuando está buena y sobre todo estas fiestas que son tan importantes, estas fechas que son tan importantes como la Navidad y Año Nuevo, de agasajar a los invitados. ¿Vos tenés una mesa linda, así como amplia o un tablón amplio? Tengo un tablón despintado que le pongo... No, pues no. ¿Qué? ¡Rústico! Es rústico. Es rústico, está hecho, y encima no es mío de mi vecino que no se lo devuelto. O sea, básicamente, ¡un robo! Le mando un beso enorme a Ricardo y a Roxanne. Es como Ned Slander, una cosa así. Claro, yo me vendría siendo Ned Slander, sí, le estoy chorando todo. Pero me gusta porque es rústico. Bueno, me pones su mantel arriba. ¡Ah, te la tapó la mesa directamente! Como que el rústico no garpa. Ah, no garpa, el rústico. Sí, sí, está muy rústico. Está muy gasto. Sí, no. Un poquito de blen y va. Gracias. Una cosa es rústico y la rústico. Si está rústico, hecho por buenas manos, sí. Un rústico que lo hizo la naturaleza, mejor no. Entonces, me molé un mantel. Siempre es, me estoy dando cuenta que hablé mal de un tablón que no es mío. Me está cayendo en la ficha en este mismo momento. No, pero está tan lindo. Pero está tan lindo al final. No, pero pará. Porque siempre tenemos que poner mantel o no? No, no, si la mesa es linda no es necesaria. Si la mesa es linda no, podés poner individuales y no platos de asiento que se llaman, que a veces lo mal llaman platos de sitio, que son estos. Ah, ¿de asiento son? Son de asiento. Siempre le dije sitio. Claro, de asiento, porque vos asentás el plato. Ah, de asiento. El sitio de la mesa no te lo marca el plato, te lo marca todo la estructura. Ah, esto. O sea, los cubiertos, la copa, los platos. Ok. En Titanic aprendimos, más allá de no tirar una joya con mucho valor al mar, también aprendimos de que se arranca desde afuera. Siempre, ¿no? Siempre con los cubiertos de afuera. ¿En el vaso pasa lo mismo? Mirá, cuando estábamos recién escuchando a Hugo Lescano que el lenguaje gestual, bueno, la mesa tiene un lenguaje gestual. Ah, me gusta. O sea, es un lenguaje no verbal. El tema de las copas tienen un, o sea, yo les traje algo más informal, pero las copas tienen, de la copa más grande a la copa más chica, vos vas poniendo el agua, el vino tinto, el vino blanco. Si tenés una copa hacia arriba es para el champán o el fumante. ¿Solo esos vasitos chiquitos, redonditos? ¿Podés poner un vasito redondito? Fin, no tengo más que eso. Pones el vaso, yo acá te hice algo más informal, acá está la parte más formal y acá más informal. Bien. Pones un plato de asiento, pones los cubiertos, pones el vaso o pones una copa. Y suficiente. Y suficiente. Claro. Si no tenés plato de asiento. Eso te iba a decir, yo no tengo. Se puede buscar algún tipo de madera, algo que te hayan hecho, no sé. Del tablón de mi vecino. No, chico. Pedirle. Lo cortás. Pero eso, lo reciclás. Lo reciclás tarde, está buena la cosa reciclada. Buenísimo. O podés hacer, viste los platos de madera, que vienen platos de madera para los asados. Claro, para el asado. Podés utilizar eso. Y, pero están como todos cortados con cuchillos. No importa, porque si hay un plato de asiento. Pero arriba va el plato. Es como un bordecito que haces. O le das una pintadita, un algo. Un algo. Lijadita. Claro, una lijadita. Pero la idea, a ver, la idea es que no salgamos a gastar mucho. Eso te iba a decir. Y que podamos hacer algo con cosas que encontremos en la casa. Esto de centro de mesa me fascinó, estas plantitas acá, las hojitas. Son estos de eucaliptus, que lo conseguís en cualquier lado, cualquier árbol de vecino. Y esto te vas al parque y lo reconoces. Lo reconseguís. En el parque esto está en el piso. No hace falta lastimar un árbol ni nada. Claro, claro. Incluso te vas a levantar y buscas eso. A ver, estas cositas sí las compras en algún lugar de decoración y demás. Sí, bueno, pero son dos, pero el resto es todo natural. Pero estas cosas deben estar en la casa. O sea, debes tener un farolito. Y si no tengo un farolito, eso te iba a decir. Esto es una caramelera. O sea, le podés sacar esto si querés prender. ¿Esto es una caramelera? Sí. Qué buena idea lo de la caramelera. Buena. ¿Y qué tiene acá? ¿Azúcar? No, eso es sal. Sal entrefina. ¿Del asado del domingo? No, no, le ponés así para decoración. Porque viste que hay rituales también en Navidad. Sí, en Navidad. No te quiero meter en uno que no sé si sabes, pero... No, 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 sí. Hay de las uvas y todo ese tema, pero... La bombacha rosada. Sí, pero no tiene nada que ver con la mesa. Pero en la mesa no da. No. Miren, yo te tengo... Lo voy a meter adentro de la caramelera, la bombacha. Yo me compré. Se vestía de rojo, de blanco. Bueno, en Año Nuevo se usa mucho el blanco. Sí. Se puede usar flores también. No necesariamente tiene que ser algo seco. Tratemos también de traer nuestras costumbres. La impronta también de cada una. Pero lo de la caramelera te lo voy a tomar. Tengo una más chiquita también, pero no importa. ¿Sal? ¿Estás bien que voy al parque y lo consigo? Unas velitas también. ¿Una velita? Si no es con sal, lo podés hacer con agua y alguna velita flotante. ¡Ay, qué lindo! Yo tengo esas chiquitas. Y los frascos también, Garpan. El frasquito con la velita dentro. El frasco también con la velita. Y la cintita bebé dorada. Se puede usar, por ejemplo, reciclar las botellas de vino. Cortás la botella de vino, le sacás bien de etiqueta, todo, la lavás. ¿Cómo cortás? La cortás a la botella de vino. ¿La cortás? ¿Cómo la cortás? ¿Qué? Y lo vas haciendo así. Bueno, estamos hablando de la botella de vino que estoy pensando. ¿La botella de vino? Sí, la botella de vidrio. Sí, de vidrio. ¿Y terminás de tomar el vino? A mí esa parte me encanta. Esa parte no sale perfecto. Pero hasta ahí te llego. Esas que tenemos ahí tiradas en la casa, las lavamos bien. Sí. Hay en YouTube un montón de tutoriales. No sabía, me está sorprendiendo de verdad. Le ponen un hilo, lo van calentando al hilo con una vela y se termina cortando la botella. Anita, mañana traemos todo. Nos juntamos a tomar vino para ver si es verdad. Chicos, desde ya empecemos a tomar vino. Bueno, tráeme la copa, tráeme los vino, tráeme la botella, tráeme todo. ¿No lo sabía? No, bueno. Es buena. La iluminación la puedes hacer a través de velas. Si no te gustan las velas, yo esa vela la compré en un lugar que venden Saumeria y esas cosas. Sí. Pero también se puede hacer, la vela la puedes hacer con vela de soja también, si querés estar en esta onda de sustentable, de reciclar, de no contaminar. Buscás la soja que se compre en cualquier casa de artesanos. Sí. Y se hace. ¿Soja no es la que se come? Sí, vela de soja de la soja que se come, el aceite. Posta. Viene vela de soja. No te vas a comer la vela, Hornela, por favor. No, no te vas a comer la vela. Bueno, de todo, de la soja. Nochebuena. Ay, si pintó Nochebuena con todo. Oiga, vamos. Se gusta la vela. ¿Qué tan mal está ponerme la cervecita acá? Horrible. Pero qué sos, la bestia. Qué sos, comelo. Tomá la sopa del plato. Porque da eso, viste, como del atracón, que está mal, está mal. Pero bueno, como que te da que vas a comer un poquitito más. No, no. No. Date el atracón, si querés. Está indignada. Claro, claro. Me gusta esto de cosas naturales. Entonces, ramitas, hojitas. Fácil de conseguir. Barato. Barato, no es caro. Reciclamos entonces la madera. La lucecita te viste, la lucecita te viste la mesa. Yo te cuento, ya no existen casi los servilleteros individuales en el mundo. Se está dejando de usar el servilletero individual. Con la cinta. Lo haces con la cinta. La servilleta tratemos de tocarla lo menos posible, porque sepan que va a la boca. Entonces, apenas la ponemos, le ponemos la cinta, le hacemos un nudito y ya está. No la estamos tocando. Pero mirá qué lindo detalle, y es una cera. La ponés con un moñito, la ponés con un nudito. Qué lindo. Y te cuento, la servilleta, si no tenés servilletas, porque a veces uno no tiene servilletas enteras porque es de papel. No, cortas tela. Tela. Tela de un vestido. De pañalero. ¿De pañal? Del pañal. Gaza de pañal. Gaza de pañal. Así se llama. Sí, es verdad, le he visto que pero son divinas. Y esa la cortás y quedás espectacular. No hay que estar cosiendo ni nada, la cortás y las peluchas. Qué buenas ideas. Y a la servilleta de papel le podemos hacer algo, si no. Y si no, no. No. Ay, Anita, disculpame. Anti servilleta de papel. Pero viste que vienen temáticas navideñas. Anti dibujo, anti dibujo con las servilletas. Ok. Viste que hay un montón de... El origami no. No. Pero a mí me gusta hacer la... No, no, con papel. Con papel. Hacés algo con papel y lo dejas ahí y que la gente no va a ponerse esa servilleta en la boca. Ah, claro, porque la tocas mucho, tenés razón. Primero, es antihigiénico, segundo, chicos, COVID. Claro. O sea, cuidémonos. Y la servilleta es un instrumento para limpiarse la boca. Claro. No de decoración. Y si no, siempre está el mantel. Anita, gracias. Anita, disculpame. Hemos hecho todo mal. Che, además especialista en ceremonial y protocolo y le tiro la del mantel. No va a venir nunca más. Bueno, ahí te hice otra mesita, por la duda. Gracias. Hermosa, hermoso todo. Y además súper fácil de hacer. Totalmente. Un placer, como siempre, Anita. Gracias.